Hola, soy Jaume Ortiz y me encargo de la sección de figuras históricas en Acrílicos Vallejo. En el vídeo de hoy os mostraré cómo pintar un camuflaje alemán de las SS en una funda de casco. Para ello se ha utilizado una figura escala 1.35, que previamente se imprimó en negro dando algunas luces en gris claro con aerógrafo. Al pintar un camuflaje es necesario tomar referencias de prendas reales usando la mejor documentación posible. Para escalar el camuflaje al tamaño adecuado es muy útil insertarlo en una fotografía de la figura con un programa de edición de imagen. El camuflaje al tamaño adecuado es muy útil. El camuflaje al tamaño adecuado es muy útil. Conoceramos el camuflaje al tamaño adecuado por la cara que muestres su Se han creado cuatro vistas con el camuflaje insertado para poder tomar referencias al pintar. Para pintar el camuflaje se usa el set de camuflajes de las Bafen SS, utilizando los colores para la versión de primavera. Se da la capa base con el color marrón cuero. A continuación, con el color verde-negro oscuro SS se dibujan las formas básicas del patrón de camuflaje. Para ello se copia la imagen de referencia. Con el color verde-oliva se pintan las manchas de tono verdoso. Música Se repite el proceso en el otro lado del casco, siempre copiando lo más fielmente posible la documentación. Música 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 Finalmente se pinta la parte central. El patrón de camuflaje de palmera tiene unas manchas muy características que es importante reproducir con fidelidad para conseguir el máximo realismo. Música 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 Vista del camuflaje acabado. En esta fase los volúmenes de la escultura no son visibles y el resultado es muy fáciles y el resultado es plano y poco realista. Música 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 A continuación se aplican lavados selectivos de model wash negro en las arrugas más profundas. Música 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 Después de aplicar los lavados, los colores que componen el camuflaje se han unificado entre sí y los volúmenes esculpidos se han hecho visibles, aunque el acabado es oscuro y poco contrastado. En el siguiente paso, con los mismos colores usados para el dibujo del camuflaje, se van iluminando las zonas más altas de cada arruga para potenciar los volúmenes de la escultura. También se va redefiniendo la forma de cada mancha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las manchas más oscuras se vuelven a definir, ya que quedan un poco desdibujadas después de los lavados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para integrar todas estas luces, se aplican lavados de nuevo. Finalmente, se retocan algunas luces máximas para aumentar el contraste. Se repite el proceso en las demás zonas de la funda camuflada. Se repite el proceso en la funda camuflada. Se usa carne dorada puro para destacar las costuras y bordes de la funda, donde el desgaste ha eliminado los colores. Se repite el proceso en la funda camuflada. 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 Cuanto más se insista en el proceso de iluminación y lavados, más contrastado y atractivo será el resultado. Se repite el proceso en la funda camuflada. 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 Se repite el proceso en la funda camuflada.